Un tema que fue muy solicitado por nuestros televidentes es el contrato de garage. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos un vehículo dentro de un estacionamiento pagado o en algún shopping o algún supermercado y este recibe algún tipo de incidente? Sobre este tema nos hablará el doctor Jorge Rodríguez Robledo en su espacio dedicado a la educación vial. En esta oportunidad en esta columna de seguridad vial vamos a tocar un tema muy importante como es precisamente la responsabilidad de aquellos que se vuelven depositarios de nuestras unidades. Usted tenga en cuenta que cuando sale a circular en el espacio público puede optar por guardar su vehículo, su automóvil, su motocicleta en un garage. Y en particular cuando uno deja estacionado su vehículo y se retira de este lugar, retira un ticket, un boleto que indica que usted ha ingresado a tal hora a este estacionamiento. Y en particular al retomar o retirarlo será el ticket que entregará para de esa forma determinar cuál será el valor que usted tendrá que pagar por ese servicio. Téngase en cuenta que como puede llevarse el ticket puede no hacerse esta acción, lo cual es independiente. Pero ahora bien, si yo dejo mi vehículo estacionado en un garage y me voy, mayormente siempre existe una leyenda tanto en el ticket como en las paredes de este lugar que dice claramente de que no se responsabiliza el propietario por la pérdida, por el robo o por algún tipo de daño material que puede llegar a sufrir su vehículo, su unidad. Ahora, esto usted tenga en cuenta que trasgrede a los derechos del usuario y que por supuesto no tiene ningún valor ni efecto jurídico, ya que aquella persona que se vuelve depositario de una unidad será responsable por todos los daños que sufra ese vehículo. Acá hay que tener en cuenta que si yo accedo a un garage, a un garage privado en donde estoy pagando por un servicio, es claro que la prestación que me tienen que dar es que ese vehículo sea resguardado de cualquier eventual daño que pueda sufrir. Por eso, ténganlo en cuenta porque es algo que muchas veces pasa, muchas veces sucede y no se sabe si corresponde o no corresponde exigir a ese propietario de ese estacionamiento. Estábamos hablando del estacionamiento privado, del estacionamiento pagado, del estacionamiento pago, pero de igual forma esto también puede ser trasladado a las playas de estacionamiento que brindan los supermercados, los hipermercados, los cines y también los shopping. Este tipo de lugares son responsables de cualquier circunstancia que genere un daño a mi patrimonio, a mi vehículo y es por ello que no pueden eximirse de responsabilidad. Usted tenga en cuenta que ese servicio de estacionamiento está dando la pauta para que usted al momento de decidir a qué supermercado ingreso, si tengo una mayor comodidad en uno que me está prestando a mi un estacionamiento gratuito, voy a ir, voy a estacionar y ingresaré a generar una compra o la búsqueda del producto que yo quiera. Lo encuentro o no lo encuentre, lo pague o no lo pague, esta empresa, este lugar se tiene que responsabilizar por su vehículo. Acá muchas veces pasa de que se sufre algún tipo de daño y el guardia que se encuentra en el lugar siempre expresa de que no se responsabiliza la empresa y si usted quiere hablar con el encargado del lugar, mayormente con evasiva, si es que lo llega a atender, le va a contestar de que no existe responsabilidad. Lo que sí es claro es que es muy difícil generar la prueba del hecho en particular con respecto al daño que usted sufre. El nexo causal que existe en haber dejado ese vehículo en ese lugar y que en ese lugar haya sufrido el daño. Pero siempre se deben responsabilizar porque precisamente esta prestación le genera la posibilidad de generar una venta a este comerciante que particularmente se encuentra generando un servicio. Yendo a un caso práctico, supongamos que su motocicleta, su vehículo es robado del lugar en donde usted lo dejó estacionado, la playa de estacionamiento, de un hipermercado, de un shopping. Ahí usted lo primero que tiene que hacer cuando detecta que su vehículo no se encuentra, en primer lugar hacer una constancia policial, tengase en cuenta que el guardia que se encuentra de turno en ese momento tendrá que socorrer a su pedido. De igual forma el libro de guardia del lugar en el cual haya sido efectuado este robo debe labrarse una pertinente acta en donde es oportuno destacar describiendo qué vehículo fue el que se dejó estacionado, el horario en que se ingresó. Es muy importante también en lo posible tener un ticket de compra de ese día de algún tipo de producto que se haya podido comprar en ese lugar y así también contar con al menos dos testigos que puedan testificar de que usted ha sido víctima de un robo. Estas situaciones o estas herramientas que usted tiene que generar, por supuesto le van a llevar tiempo, por supuesto quizás tenga trabas en un primer momento para poder hacerlas, pero usted siempre trate de canalizar con una constancia policial con la posibilidad de obtener testigos, con la posibilidad también de que se escriba en ese libro de actas, en ese libro de guardia que se encuentra y que sí o sí deben tener los supermercados, los supermercados, los shopping en donde se le abre la pertinente acta, así también poder hablar con el responsable de ese lugar que se encuentre de turno. Estas son las medidas o las herramientas de prueba que usted podría obtener y que debe tratar de que así sea, para posterior de no encontrar una solución poder iniciar una vía administrativa en la Dirección de Comercio Interior en calle 9 de Julio antes de llegar a la Madrid, hacer la pertinente denuncia acompañando esta documentación en donde el ticket de compra puede jugar quizás un papel importante en este tipo de recurso que usted está tratando de generar administrativamente y de no encontrar una solución por esta vía podrá optar también por la vía judicial. Téngase en cuenta que ya hay jurisprudencia en la cual se determina la responsabilidad de estos lugares y que por supuesto, tratando de constituir cuál ha sido el daño que usted ha sufrido con respecto al lugar en el cual lo ha sentido a ese daño, por supuesto va a haber sanciones y va a haber que responder con respecto a la pérdida de su patrimonio o la afectación que pueda tener el mismo. ¡Gracias! 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 YUMAC, número 1 en el norte del país. 156 429 007 o 156 090 223. ¿Qué hacer frente a un principio de incendio? Nunca tenga problemas de llamar a los bomberos. Por más que el incendio sea incipiente, que recién se inicie, que a su consideración sea pequeño. Porque usted tendrá siempre la seguridad de que alguien viene a colaborarlo, viene alguien en su ayuda, gente especializada y que seguramente solucionará el problema en caso de que usted no pueda. Entonces, como primera medida, dé aviso a los bomberos. Conserve la calma. Corte la corriente y el suministro de energía eléctrica. Nunca se olvide ya que debe haber evacuado a todas las personas del lugar. Si se trata de su casa, a toda su familia. Verificar que todos hayan salido. No regrese, por más que quiera sacar algún elemento de valor, ya sea un electrodoméstico, documentación. No debe regresar. Su vida no tiene precio. Es lo más valioso que poseemos. Por lo tanto, debemos cuidarla. Si usted sabe utilizar un extinguidor, trate de llegar al lugar a donde se inició el fuego y tratar de sofocarlo. Si no sabe utilizarlo, retírese. También puede ser de que usted no encuentre a un miembro de su familia. Si debe ingresar porque todavía no llegaron los servicios especializados o debe salir con urgencia y ya hay gran cantidad de humo, hágalo gateando y en todo caso, si es necesario, hasta arrastrándose. Es la forma de que usted podrá tener mejor visibilidad y podrá respirar mejor. ¿Por qué? Porque abajo no hay tanto humo y tantos gases de la combustión porque estos también se elevan. Por lo tanto, nos permitirá desplazarnos con más seguridad y lograr el objetivo que cada uno tiene.